amigo bikers fijaros dónde estamos QJ motos he hablado muchísimo de ella en el canal y muchísimos de vosotros me habéis hablado maravillas sobre esta moto ya tocaba hacerle una prueba en el canal así que vamos a ello que pasa amigo bikers ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom estamos en el EICMA y tenemos la posibilidad de ver todas las custom juntitas de lo que es QJ motor hay una que se ha hablado muchísima de ella en el canal que es la SRV la verdad es que es una moto preciosa y sé que muchísimos de vosotros estabais esperando el momento de que podamos sacar este vídeo vamos a probar la QJ motor SRV como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita ahora sí bikers dentro vídeo aquí tenemos amigos bikers lo que lleváis muchísimo tiempo esperando en el canal QJ motor SRV 125 siempre he hablado muy bien de esta moto y sé que muchísimos de vosotros también os encanta lamentablemente nunca hemos tenido la posibilidad de sacar en el canal pero hoy estamos en el EICMA así que vamos a poder hacerle un review en detalle y ver qué tal nos queda esta preciosidad y bueno amigos bikers sin lugar a dudas tenemos ante nosotros una moto preciosa una moto que estéticamente no deja indiferente a nadie pero más que eso es una moto que ha tenido muy buena crítica y es una moto que vamos a hablar un poquito de ella y vamos a ver sobre todo lo estético de la moto y qué tal me queda a mí ya sabéis que para mí es súper importante que hagáis una comparativa sobre todo en el tamaño de la moto cómo os quedaría y para ver si os molaría este modelo estamos con QJ motor SRV 125 amigo bikers lo primero que he notado al subirme a la moto y es que es una moto bastante bajita una cosa que a mí me gusta bastante ya que las custom bajo mi opinión y mi punto de vista tiene que ser una posición bajita tiene un manillar bastante adelantado eso también le da un punto bastante a favor a la moto y fijaros un poquito qué tal queda la posición lo que me gusta bastante de esta moto es que ya de serie trae un semi cuelga monos que eso la verdad que en cuanto al posicionamiento de la conducción es bastante cómodo después tenemos un cuenta kilómetro bastante similar a otros modelos custom que encontramos en el mercado de 125 lo que sí me ha llamado muchísimo la atención es que el depósito es bastante largo eso la verdad es que está muy bien porque la gente que salta más o menos entre 180 190 casi siempre las piernas se nos suele sobresalir del depósito en este caso es una cosa que a mí me ha encantado ya que la posición de la moto es bastante cómoda y no se te sobresalen las piernas eso te va a dar muchísimo la sensación de que es una moto bastante grande y no se te va a hacer pequeña tenemos ante nosotros una custom de 125 centímetros cúbicos que nos dará una potencia de 14,9 caballos no está nada mal para el peso de entre los 150 que pesa la moto otra cosa bastante interesante es que es una moto que trae refrigeración por líquido y trae una sexta marcha siempre lo he dicho que las 125 que traigan una sexta marcha es bastante positivo ya que no tiene que ir el motor tan revolucionado eso está bastante bien sobre todo para eliminar esas vibraciones molestas cuando toques ahí con la moto a la autovía y bueno amigos bikers lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más espero que os haya gustado esta moto y de verdad que traía muchísimas ganas de traerla al canal la he estado probando un poquito me he subido encima de ella y la verdad es que da una posición de conducción muy pero que muy cómoda aparte de las prestaciones increíbles que da esta moto una cosa que me habéis comentado muchísimos en el otro vídeo que hemos sacado de esta moto es que da seis años de garantía la verdad es que está muy bien la que casi ninguna marca en el mercado te ofrece tanta garantía de la moto como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de suscríbete que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita bikers que tengo que ir que hay que grabar más cositas de lake map pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigos bikers